qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de persona 5 de phantom x con su buen amigo peter que bueno como pueden ver en el título de este vídeo por el cual le clic de hasta esto vamos a hablar de que por fin se ha liberado ya están subiendo a youtube vídeos de tiradas y bueno el vídeo como tal del que lo estoy tomando es del canal de fest fest es prácticamente la única persona que está subiendo contenido de este juego actualmente y pues está subiendo nuevo contenido debido a que hace un par de semanas como del 18 para ser exacto de hecho creo que digamos que fue la semana pasada hubo otra beta cerrada nuevamente casi no se dio nada de anuncios al respecto sólo salió en china no salió en ningún lado más la beta les recuerdo que el juego va a salir para celulares tanto en android como ellos sin importar si tienes cualquiera de las dos versiones luego se puede jugar sale oficialmente para pc no necesitas un emulador va a salir sí sí para pc este fest lo está jugando en su pc entonces este también yo tengo yo tuve el link y creo que se los mostré en algunos vídeos viejos para que lo tengan en consideración si quieres ver su vídeo de media hora él tira así a lo loco o sea no hay una forma de decir junto 500 somos que es lo que al final hace y de repente pues ves como tira y tira y tira y tira y tira lo cual me había ayudado para hacer un mejor análisis de las cosas que les voy a hacer a continuación sino que simplemente juntaba una tirada o una multi para ser es precisos una multi son 10 tiradas y iba y tiraba luego contaba otra multi y volvió a tirar junto a otra multi iba tiraba y así iba e iba e iba e iba y lo hace muy en desorden entonces yo acá estoy tratando de juntar cosas en un orden diferente al del que lo hizo para explicar las cosas de la forma en que yo pueda ilustrar el vídeo y que me entiendan pero este sí o sea quiero que sepan de dónde viene el vídeo en la descripción está pues lo quieren ver ya saben en qué consola sale también me gustaría mencionar antes de irme a fondo que recuerden que hace como tres o cuatro meses les subí un vídeo hablando sobre qué es un banner por si tú no sabes lo que es un banner lo que no sabe lo que son somos o tiradas ahí está en ese vídeo y les mencionaba que se había filtrado que al parecer el primer banner era makoto cosa que ahora parece que ya no cabe la menor duda a menos que quieran hacer un cambio final cuando salga ya el juego porque seguimos en beta entonces todavía podrían hacer un cambio en este tipo de cosas les mencionaba que existían los banners de armas acá también eso ya está confirmado también en este vídeo les hablo de filtraciones porque jamás lo muestra aquí fez ni en los vídeos que ha subido en estos días con nueva información de personajes que se ven medio x de momento y demás pero en general estén en esto que se ha estado liberando no se sabe los ratios yo los ratios se los doy en el vídeo del banner por lo que si lo quieren ir a ver aquí abajo en la descripción del vídeo también hay un link directo a ese vídeo y también te lo divido por partes para que te vayas a la parte que a ti te interesa si quieres ver lo de los ratios toda esa información es filtraciones no hay nada así de que está 100% asegurado entonces es sólo para que te des una idea en general cómo van a estar las cosas y que ahora que ya vimos las tiradas y al menos como las editó fez en su vídeo yo puedo sacar algunas conclusiones si fez hizo alguna edición digamos que un lenta por decirlo de alguna forma entonces muchas de estas cosas se podrían caer pero según lo que yo entendí de cómo hizo su edición es el estuvo juego y juego y juego y nada más de repente cortó todas las tiradas y las pegó unas alas y entonces sólo está editado de que está cortado entre tirada y otra en lo que juntaba pero no está editado de que de repente haya movido una tirada de donde le sale el de cinco estrellas a otra cosas por el estilo entonces como que eso sí me gustaría mencionarles ha subido muchísimo contenido y no tengo tiempo para verlo todo de golpe estoy viéndolo de poco en poco entonces hay algunas cosas que quizás me lleguen a preguntar que quizás ustedes ya sepan y que yo todavía no de momento cuando les hablen sobre la moneda para tirar de los somos monedas somos para tirar yo todavía no estoy 100% seguro de cómo es que la saca sé que obviamente misiones diarias que como cualquier gacha para hacerlos estoy 100% seguro que para no estar repitiendo esto cada 10 segundos está muy basado en genshin impact muchos de los sistemas de para tirar y cuando estás dentro del palacio se ve que cuando abres cofres en vez de que te estén dando dinero cosas de eso te dan materiales de somos eso quiere decir que cada vez que se libera un nuevo palacio tendremos como más materiales para poder tirar lo cual si alguien le entra dentro de un rato al juego y hay cinco palacios pues va a poder tener mucho de dónde sacar para asegurarse algún personaje o demás no entonces todo ese tipo de cosas me gustaría que los tuvieran en mente era todo lo que quería mencionarles antes de empezar y ahora sí nos vamos primero con las tiradas esto de las tiradas más lo de los banners puede ser muy importante que estén un poco juntos quiero comenzar amigos con que ya es oficial que tenemos el banner de makoto de hecho hay varios banners activos pero si hay un banner que es exclusivo de makoto lo cual quiere decir que puede llegarte a salir mientras que estás tirando dentro de ese banner si tiras en los otros no deberías de tener la posibilidad pero en el mismo banner de makoto las posibilidades deben ser de un 50 50 así que por ese lado ya es oficial que el primer banner debería ser ella porque además se los había mencionado dos de las habilidades más fuertes que tiene el primer jefe del primer palacio es tanto la luz o sea que a que sí con robin hood y makoto entonces uno de ellos dos debería ser el primer banner bueno aquí ya está que es ella podemos ver que sólo está ella como cinco estrellas y los demás son personajes de cuatro estrellas como se los dije muy parecido al juego de mi joyo y este también hay un banner de armas pero de acá lo que nunca hace fe es al menos no en el vídeo de tiradas es mostrar como ratios como tú tuvieras de que haber aquí puedo ver cuánto he tirado cuando fue la última vez que saqué un cuatro estrellas cuando fue la última vez que saqué un cinco estrellas hago la suma de aquí a acá o sea no te muestra como en muchos gachas no en todos pero en varios gachas que yo he jugado donde te dice sabes que en este banner además de que va a estar makoto te podría salir ante podría salir joker o te podría salir futaba y si tú quisieras por ejemplo a que chi igual y no salen ese barrio estoy nada más dando nombres hacia al azar porque no sabemos como tal qué es lo que puede salirte además de makoto como cinco estrellas otra cosa de las que me pude dar cuenta es que cuando tú tiras en el banner nunca te van a dar armas al menos no que si te vas al banner de armas si tú te vas al banner cualquiera de los tres que hay además del normal pues lo que vas a estar sacando van a ser personas de dos estrellas de tres estrellas casi todas son de dos estrellas por lo que se ha estado viendo acá y el cuatro estrellas va a ser uno que como ahorita no estoy seguro cómo va a ser la traducción de este nuevo equipo vamos a decirle la nueva generación de los phantom chips o de los ladrones fantasmas y lo que es escuchar en español este y de lo que les había mencionado en el vídeo que les dije que revisar sobre las tiradas y filtraciones de makoto ya sabíamos que por cada 10 tiradas o en cada multi como lo quieras ver tienes garantizado un 4 estrellas entonces en esto que ustedes están viendo acá pueden ver que él siempre en una multi de 10 siempre 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 saca un 4 estrellas porque eso está garantizado y dependiendo de tu promedio de suerte puedes llegar a sacar 2 o incluso si tienes demasiada suerte 3 estrellas que pueden ser los diferentes nuevos personajes se ve que hay un buen de nuevos personajes siento que también hablando un poco de genshin impact debe pasar que por ejemplo hay personajes que van a ser de otras regiones o de otros palacios pero que puedes terminar desbloqueando antes como pasaba en este juego que acaba de mencionar que por ejemplo tuvieras a un personaje que es de la región de lioe pero tú estás en montsdad y pero ya le tiraste y ya lo tienes y no sabes quién es hasta que llegues a lioe y empiezas a hacer sus misiones más o menos creo que por aquí va a ser lo mismo van a haber muchos personajes ya desde entrada y hasta que no se libera el segundo o el tercero el cuarto palacio pues sólo vamos a saber que se llama x y o z hasta que ya sepamos pues su historia y ya sepamos su trasfondo pero bueno cosas que hay este pueden ser que les parezca de interesantes o no dicho esto me paso a lo que es que fest nos muestra que hay un total de cuatro banners como es que te puedes dar cuenta de dónde están los banners pues bien si te fijas en esta imagen que te estoy poniendo acá fíjate del lado izquierdo y vas a ver tres este caras diferentes una cara es la de macoto esa cara de macoto si le picas ahí te lleva al banner de macoto para que le tires directamente si le picas a la cara del joker te va a mandar a otro banner diferente le tiras a este nuevo personaje que de hecho se tiene como nueve días que se mostró este a este nuevo personaje que aquí está saliendo te va a mandar a su banner curiosamente uno de estos dos banners porque como lo hacen muy rápido aquí fest no estoy muy seguro de cuál es cuál ahora en el banner donde podemos ver que está la cara de joker y en donde el banner donde también podemos ver esta chica que se llama rin en el cual parece que uno de estos dos es el permanente pero no estoy seguro cuál esto también lo podemos ver por los tipos de sumos que se tienen que tirar que está que vayamos a la moneda creo que voy a poder explicar un poquito más al respecto de esto pero bueno en el de joker parece ser un banner en general de los phantom sips donde podemos ver a morgan a joker a yusuke ya casi todos están ahí mientras que en el de ring podemos ver a menos entonces pero aún así aparecen bastantes son cosas que todavía no están bien escritas no hay una parte en el oficial de atlus ni en ningún lado en donde yo ya pueda dar información concisa al respecto sobre esto pero al final del día uno de estos dos debe ser el banner permanente si los dos son permanentes y técnicamente lo puedes tirar a casi cualquier phantom tape no le veo mucho sentido también insisto estoy sacando conflicturas quizás no hay ningún banner permanente y todos los banners van cambiando pero es algo que iremos viendo ya que salga oficialmente el juego y que ya saque atlus información en la página web en donde se mencione qué es qué cosa porque ahorita muchas cosas las estoy suponiendo pero si quiero dejar por el momento que uno de estos es permanente lo cual les va a ayudar mucho cuando me pase a la siguiente sección de las monedas y con lo cual hacemos y además de eso ahora voy a pasar esta imagen como pueden ver la imagen es casi parecida a la que habíamos visto anteriormente sólo que quitamos a joker de la ecuación y ahora parece un puño ese puño si tú le picas ahí te mandará a la tienda de igual para que tires somos ahí y entonces ahí si te van a salir armas hay todo lo que tienes te van a dar armas y bueno la idea es sacar el arma de macoto que este es un puño que aunque ya sabemos que macoto es nuclear ella desde que nos la presentaron en persona 5 cuando por fin se empiezan a ir a los fantasía unos 10 minutos antes de que despierta a su persona ella les menciona que es especialista el tipo taijutsu entonces o taekwondo o algo así les dice igual estoy confinado con naruto pero el chiste es que aquí termina esté mencionando que ella es buena en los golpes cuerpo a cuerpo y de hecho ella se lanza y tiene como unos púas en sus manos cuando ataca lo cual quiere decir que tiene sentido este tipo de arma para ella entonces como se los había dicho en las filtraciones van el de macoto el arma era éste a que están viendo que les mostré aunque no es mucho pero bueno ahí la tienen y así tenemos cuatro banners en total es demasiado es demasiado no sé si esto va a ser permanente o si van a ser banners que van a venir e irse y que generalmente vayan a ser tres que sea el permanente el del personaje que vaya a estar en ese momento más su arma y ya está y que de repente tengamos un cuarto banner de forma especial porque se me hacen demasiados recursos para todas estas cosas y ahora nos vamos a hablar sobre los diferentes tipos de somos que hay yo encontré de momento lo que podríamos hablar de tres diferentes tipos de somos más una moneda diferente vamos a irnos por pasos primero que nada cuando tú vayas a tirar en los banners en donde hay personas el de armas ahorita lo vamos a dejar un poco de lado vas a tener dos tipos de cartas diferentes si tú te fijas en este vídeo en la parte de arriba del lado derecho vas a encontrar que cuando estamos en el banner permanente el tipo de carta que es el que estás haciendo los somos es de color dorado entonces ese tipo de carta significa que le vas a poder tirar al barner permanente mientras que el otro tipo de carta que vamos a tener va a ser una carta que parece un poco de diamante si has jugado otros dos gachas y conoces el símbolo del sr tiene como ese símbolo de sr el otro tipo de carta y ese te va a servir para los hacer los humanos en los banners entonces son dos tipos diferentes que no se combinan no puedes decir a sabes que tengo 10 cartas de diamante y quiero tirarlo en el banner convencional en el banner permanente y viceversa lo puedes decir es que ya junte 100 cartas o 10 multis para el banner permanente y lo quiero utilizar en el banner de cualquiera que haya en ese momento sino que tendrías que utilizarlo de diferentes formas este cosa que también si has jugado en chinipa o cualquier juego de la empresa de mi ojo verse pues entonces más o menos debería estar medio acostumbrado a este tipo de cosas que te estoy mencionando y además de eso puedes ver que en la parte de arriba no sólo están las cartas sino que hay como que otra moneda al lado la cual éste tiene muchísimas este fest de esas monedas cada 1500 monedas se traduce a una multi entonces 150 de esas monedas es una tirada lo que hace aquí feces que de repente si te fijas mientras que estoy tirando y si de repente quieres volver a ver el vídeo y checar cuando va a empezar a tirar es fíjate que a veces muchas veces no tiene ninguna carta o tiene dos cartas o tres cartas para tirar y hacer la multi porque tiene muchas de las otras monedas y esto lo completa para que llegue a la cantidad que necesita entonces también de esta forma de recurso podemos conseguir multis y esa moneda la puedes tanto intercambiar si quieres tirarle al banner permanente o al banner que esté en el recurso de ese momento además de eso que en total ya estamos viendo como tres tipos de monedas diferentes está la que es literalmente una moneda porque las otras serán como cartas porque si es literal una moneda que está en forma como una daga y esa moneda insisto chiquen hasta la parte de arriba cuando estamos tirando con igual pues es para que puedas tirarle al banner de armas entonces al parecer no te sirve tener cartas ni doradas ni de las diamantes para poder tirarle al de armas sino que vas a tener que también que tener este monedas para esa parte se me hace demasiado amigos que sean recursos diferentes pero habrá que ver qué tan fácil o qué tan difícil es poder este conseguir esta otra moneda esto voy a seguir checando el canal de fiesta en estos días y dependiendo de que encuentre información que valga la pena les hago otro vídeo respecto de este tipo de cosas y ya para terminar nos vamos a lo del cinco estrellas de garantizado si ven el vídeo de fest tal cual como lo edito porque yo lo agarré y lo hice triste si lo utilice a mi antojo para este vídeo se van a dar cuenta que el primer cinco estrellas que él saca es joker lo saca en su quinta multi después de eso sigue tirando y por el número 70 saca futaba de hecho tira seis veces cuenten más o menos cada multi que hace él si es que van a ver su vídeo tal cual como él lo tiene y cuando llega a la sexta no le da el digamos que el cinco estrellas sino que él ya empieza a tirar de una en una y como por la cuarta tirada o la sexta tirada en una de esas le da ya a futaba como no estoy seguro de qué personaje están en ese banner que es el permanente pues no puedo dar otras opiniones un poco más generalizadas más que bueno parece ser que se garantiza el cinco estrellas cuando estás de ya este 60 tiradas entonces ya en las próximas 10 que tiene que salir también hace varias tiradas al banner de makoto y de hecho en el banner de makoto tiene algo peculiar porque lo primero que él hace es tira una multi no le sale nada luego vuelve a tirar mucho tiempo después y le sale an entonces dentro del banner de makoto parece ser que va a estarán después de eso se resetea qué es lo que pasa esto ya lo había explicado antes en el vídeo que les dije que vieran ojalá que lo hayan visto pero al parecer ya es un hecho que el banner tienes un 50 50 de que te salga o no si no te sale se resetea y tienes que volver a empezar a tirar esto quiere decir que si por ejemplo llevas 40 tiras y te sale pero el de cinco estrellas no era el banner sino era otro pues se resetea y entonces otra vez tienes que juntar 65 66 tiradas para poder llegar a conseguir ahora sí garantizado el banner porque luego fez vuelve a tirar y justamente se tarda este 7 multis y en la séptima multi ya les sale makoto entonces como pueden ver por ahí va la cosa van a seguir el mismo patrón que si les funcionó y la gente está contenta entre comillas con eso con genshin impact pues dicen pues vamos a aplicar la misma nosotros también así que el promedio es que una 50% y dos es que aproximadamente en estas 66 tiradas en promedio entre 60 en la 70 o sea en esa multi de la tirada 70 lo tienes garantizado aunque siempre te puede salir antes a mí sólo me da miedo cuánto vayan a costar las humos porque si los humos están al precio de genshin impact esto no va a funcionar esto simplemente no va a funcionar al menos que nos den mucho más recursos como ya lo dije también en su momento en el otro vídeo y técnicamente esto sería todo de momento esto es todo lo que yo encontré si ustedes han encontrado más cosas y me dices oye por qué no hablaste de esto de aquello y quieren que lo mencionen próximos vídeos déjenmelo aquí en la caja de comentarios y muy probablemente el sábado o el domingo que viene este haga otro vídeo viendo otras cosas que haya encontrado y que valga la pena mencionar si no les subo vídeos que quizás no encontré algo que realmente crea que valga la pena que ya haya mencionado en los otros vídeos que ya hice y de momento sólo me queda decirles que sigue sin haber fecha confirmada de cuándo es que va a salir en china yo sinceramente espero realmente espero que mejor no salga hasta el año que viene para todos aunque si sale antes en china la ventaja es como también se los dije antes es que ya sabríamos cuáles serían los siguientes banners y ya sabríamos también un poco cuáles serían los siguientes palacios quizás muchos de ustedes no se quieran spoilear pero como yo me voy a dedicar a traerles este tipo de información yo sí me voy a spoilear y me gustaría no spoilearme la verdad este además de que se nos vendría mucho rush de contenido cosa que también no me gustaría en lo más mínimo pero bueno gracias por haberme acompañado en un vídeo más espero que te haya entretenido y que te haya resuelto algunas de tus dudas como siempre yo soy tu amigo peter y te estaré viendo en mi siguiente vídeo de persona o cualquier otra guía que tenga en el canal para ti que tengas un excelente fin de semana y hasta la próxima bye bye